Raúl Fidel Fidel Saludos para el cielo Es el Chorri y el Roque Es el Benito Para las manos Es por cierto que es la mano latino Dice que dice Saludos Para el DJ Fidel Y ahora Saludos con Alegre Cuando estas a la pizza Todas las reglas Que sopan El Mato en Lomo Con Cerca Y Fidel Saludos para el Sondisario Arcadia El DJ Che ¿Qué está por allí, Fori? ¡Solido! ¡Venga el Solido Galán! ¡Familia Corona! ¡Un saludo para Belénico! ¡Un saludo para Belénico! ¡Un saludo para Belénico Arribata! ¡Un parte de Armando! ¡Un saludo de los aborodocos! ¡Un saludo de los aborodocos! ¡Un saludo para Belénico! ¡Un saludo para Belénico Arribata! ¡Un saludo para Belénico Arribata! ¡Víctor Sánchez! ¡Solido Mocampo!